¡Suscríbete al canal! Si oyes la palabra, pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Alejarte y olvidar quién eres Porque si oyes la palabra, pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Alejarte y olvidar quién eres Hacedor de la palabra Porque solo es oídor, así mismo se engaña Hacedor de la palabra Porque solo es oídor, así mismo se engaña Jesús, tú eres la roca de mi vida Todo lo que soy está edificado en ti Aunque vengan los tiempos difíciles, sé que permaneceré Amén